Mister, ¿qué extremo derecho fichará? Mira, hay varias opciones, pero se ha estado especulando demasiado el fichaje de Messi. Quiero decirles que no hay nada conversado con él. Sin embargo, estamos en conversaciones ya muy cerradas con Ousmane Dembélé y con Rafinha. Vamos a ver quién de los dos al final se viene para el Newcastle. Entrenador, ¿qué títulos promete ganar esta temporada? Mira, lo que yo prometo es luchar por todos los títulos posibles. Obviamente, nuestro objetivo es la Champions League y también la Premier League. Pero también queremos ganar la Carabao Cup, la FA Cup y queremos ganar todo lo que esté en nuestras manos. Mister, la gente pide otro delantero para que le haga competencia a Alexander Isaac. Sí, mira que Isaac está en muy buena racha, siempre está haciendo goles, pero también estamos otro delantero. El elegido por ahí estaba conversando que puede ser Julián Álvarez o Joao Félix. Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo del Modo Carrera con el Newcastle. Bueno, 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 les tengo que decir que el día de hoy habrán fichajes bombas. Esos fichajes que todo el mundo quiere. Sí, mis amigos, ficharemos un extremo y un delantero centro. Mira, mi plantilla está muy bien, de verdad que me encanta demasiado. Los fichajes que tenemos son muy, pero muy buenos. Aunque, aunque, mira, me hace falta un mejor extremo derecho. Como recordarán en el capítulo anterior, hemos fichado gratis a este crack del mediocampo, Luka Modric. Leyenda, amigos, leyenda. Lo hemos fichado gratis, eso me gusta muchísimo. También hemos fichado un defensor central suplente para nuestro equipo, como es Íñigo Martínez del Barcelona. Y también hemos fichado a Acuña. Nos hacía falta un lateral izquierdo y pues nadie mejor que este campeón del mundo. Pero también quiero decirles que ahora mismo vamos a hacer algunas ventas, ¿ok? Ya que vamos a fichar otro delantero, pues vamos a vender a Wilson al Fulham. Mira, que Wilson ha sido muy bueno con nosotros. Siempre que entraba como suplente hacía goles, lamentablemente ya no vas a ser titular. Así que ve a triunfar al Fulham Wilson. Adiós. También voy a fichar otro extremo derecho. Y mira, la Roma quiere llevarse al Tecatito Corona. Así que, Tecatito, bye bye. Ahora, a lo que vinimos, cracks. Mi extremo derecho elegido. Todos ustedes quieren a Messi. Yo sé, yo sé. Todos quieren a Messi, pero lamentablemente quiero que sea un poco más realista. Así que me voy a ir o por Ousmane Dembélé, que estaría perfecto, perfecto, perfecto. O puedo robar a Rafinha al Barça. En la vida real, Rafinha no está triunfando mucho en el Barça. Está teniendo partidos malos. En mi equipo puede triunfar. En mi equipo puede ser un crack. Así que no sé. Rafinha del Barça o Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain. Amigos, elijo fichar a Ousmane Dembélé. Su valor de mercado es 85. Voy a dar por el 86 porque quiero realmente que se venga al Newcastle. Y nos, mira, nos piden 127 millones. Mucho, 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 mucho. A ver, mira, quiero romper mercado. Te voy a dar más de 100 millones de euros. Más de 100 millones y no quieren rebajarnos. No quieren rebajarnos. A ver, a ver, ok. No te voy a dar los 127, pero te voy a dar. Ok, aumento 10 millones más. 110 millones de euros por Dembélé porque quiere un extremo bueno. Ya, ya. Aumentan un poquito a lo que les ofrecí. 5 millones más. Quieren 115. Quieren 115. Te doy 112 y cerramos trato. Cerramos trato. Y Dembélé, sí, amigos. Dembélé está cerca de venirse a nuestro equipo. Ousmane Dembélé quiere ser esencial. Obviamente lo será. Titular indiscutible. Duración de contrato 4 años. Perfecto. Lo acepto, lo acepto, cracks. No quiero cláusula. El que hará, no. Ahora sí, aquí se viene lo complicado. El tema del salario. El tema del salario. A ver, vamos a pagar 210 mil euros semanales y una prima de, qué sé yo. A ver, te doy un millón, Dembélé. Ojalá, ojalá y acepte. Y Dembélé nos dice que, atentos, atentos. Es una oferta justa. Está bien. Todo perfecto. Y ahí va ingresando Dembélé. Mira, estrella, cracks. Estrella. Qué fichaje. Qué fichaje que hicimos, amigos. Ahí lo vamos recibiendo. Vamos a ver qué jugadores vienen también a recibirlo. Quiero ver eso. Quiero ver, cracks. Yo imagino que uno es Neymar y el otro no sé quién puede hacer. A ver, a ver. Vamos a ver ese Dembélé, pues, haciendo la prueba médica. Porque siempre se anda lesionando. Así que tenemos que revisarlo todo, todo muy bien a Ousmane Dembélé. Nadie va a recibirlo, pero ahí está la camiseta. Atentos, chicos. Miren, miren, qué bonito. Qué bonito. Ousmane Dembélé, ex Barcelona, ex Borussia, ex París. Ahora en el Newcastle. Amigos míos, miren las noticias. Ousmane Dembélé es presentado a la afición del Newcastle luego de su pase del PSG. De verdad que fichajazo. Ahora lo que prosigue es llevar a Dembélé en un reemplazo de, obviamente, de Almirón. Pero, 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 Almirón no se va a quedar como reserva. Obviamente Almirón va a ser suplente que va a ingresar todos los segundos tiempos en reemplazo de Corona. Porque Corona ya se irá. Ahora miren mi delantera. Mira, mira, Neymar, Isaac y Osmán Dembélé. Pero, pero a esto voy a fichar. Sí, 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 sí. Otro delantero centro. ¡No! Y amigos, también se va Wilson al Fulham. De verdad que me da mucha pena. Pero es un jugador que tenía que irse. Porque vamos a fichar ahora mismo otro delantero. Como ya lo voy diciendo no sé cuántas veces. Y también aquí pueden ver. Se hizo oficial. Sí, sí, sí. Tecatito Corona se va del Newcastle a la Roma. Vamos a ver si la población es buena. Sí, sí, sí. Hicimos buenas ventas. Podemos ver que en presupuestos tenemos 110 millones de euros. Y voy a hacer un fichaje también para cumplir con el objetivo que me pide la directiva. Mira. Entramos a objetivo y nos vamos aquí. Y nos piden por lo menos tener cinco victorias esta temporada. Pero eso no es lo importante. Lo que queremos hacer ahora mismo es contratar dos futbolistas de la misma nacionalidad en el club. Ya fichamos uno. Uno, uno que es un campeón del mundo. Sí, 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 sí. ¿Qué es este crack? Acuña. Ahora voy a fichar otro campeón del mundo. Sí, sí. Para tener dos jugadores de la misma nacionalidad. O sea, dos fichajes en el equipo para cumplir con el objetivo que les decía. Fichamos otro argentino. Amigos míos, sí. Vamos a fichar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ah, ah. Podría ser igual este otro argentino. Garnacho, pero no. Vamos a fichar. Muchos me han pedido. Mira, mira. También muchos me pidieron a Joao Félix. Lamentablemente no. Todavía no lo voy a fichar. Al que sí voy a fichar. Al argentino que voy a fichar es a este crack. Sí. Julián Álvarez. Porque el City ya tiene a Erling Haaland. Y nosotros vamos a quitarles a su suplente para que nuestro equipo pueda brillar. Julián Álvarez, hoy vamos a negociar por tu compra. Ahí estamos charlando con Pep Guardiola. Vamos a pagar por Julián. Mira, vale 44. Le vamos a dar 46. Mira que estamos dando buen, buen, buen precio. Y nos dicen que quieren a Barnes más 27 millones. A ver, a ver, a ver, a ver. No está tan mal. No estaría tan mal, cracks. Pero es que, ¿quién sería mi extremo izquierdo también? Me pongo a pensar, ¿eh? ¿Quién sería mi extremo izquierdo? No, no, no. Barnes yo creo que se queda. Barnes yo creo que se queda. Vamos a réplica. Quitamos jugador de intercambio. Y te doy 48 millones. Ok, al rato ofrecemos 46. Si no me equivoco, ahora 48. Y nos dicen que 50 millones. 50 por Julián Álvarez. Yo creo que está bien. Así que Julián Álvarez del City se vendrá a Newcastle. A ver, a ver, a ver, Juliáncito. Tú puedes ser esencial fácilmente. Pero en esta ocasión te vamos a dar el rol de importante, ¿ok? Porque vas a alternar con Isaac. O también tengo por ahí otra estrategia. De momento importante, pues sí. Es lo que esperan. Duración del contrato, 24 años. Yo creo que 5 años está perfecto. 5 años es lo que quieren. Está muy bien. No quieren cláusula. Yo tampoco. Ahora salario. Ahora salario. Mira qué. Ay, mira. Quiere ganar menos de 100 mil euros a la semana. No está mal. No está nada mal. Yo acepto. Julián Álvarez, yo acepto todo lo que tú me digas. Amigos míos, ahí está. El fichaje delantero, delantero estrella para mí del Newcastle ahora, pues Julián Álvarez. Yo de verdad muy, muy feliz. Ahora mismo vamos a ir a buscar a Julián Álvarez para buscarle cupo en el equipo. A ver, en el equipo titular todavía no va a ingresar. Vamos a hacerlo ingresar en reemplazo de, o de Busquets o de Targe. A ver, Targe tendrás que salir y ahí está Juliáncito. De momento este es mi equipo titular, pero puedo hacer, puedo hacer un cambio. Miren, de momento está así, ¿ok? Pero en formaciones puedo hacer lo siguiente. Puedo jugar con esta formación. Llevar a Neymar, obviamente, como extremo izquierdo. Ahí, perfecto. Obviamente, Dembélé también como extremo derecho. Perfecto. Y, pues, Tonali en reemplazo de Modric por ahí. Modric tendrá que ser suplente para que Julián ingrese. Puede ser esta una opción con Modric en el banco. Porque, a ver, recuerden que Modric se va a ir cansando ya rápido. Así que, como suplente estaría perfecto, cracks. Y este sería mi equipo titular. Neymar como extremo izquierdo, como extremo derecho Dembélé. Y con dos delanteros, Isaac y Julián Álvarez. ¿Qué dicen, cracks? Ahora quiero que vean esta noticia. Ahí está. El Newcastle contrató a Julián Álvarez. Y, de verdad, que esto me pone muy feliz, amigos. Tener a este argentino en mi equipo, pues, es muy bonito. Ahí está la Roma. A ver qué dice de la Roma. Mira, le hemos vendido al Tecatito. Y ahí también está junto con Dybala y varios jugadores más. Miren, este mediocampista, Willock, pinta muy bien. Es jovencito y ya subió de media a 80. O sea, está muy bien. Y me pide jugar. Me pide jugar. Así que, puede ser, puede ser. Es nuestro primer partido de la temporada. Por eso mismo lo vamos a jugar. Lo vamos a jugar muy, pero muy bien. Esperemos dar una buena impresión. Ahí están los jugadores del Newcastle. Neymar, mira, de Mbélé. Hay algunas imágenes ahí. Bonito, bonito. De verdad, esto va a estar emocionante. Y, bueno, mis amigos, vamos a darlo con todo. Ya estamos con los dos fichajes épicos del día de hoy, que fueron el crack de Julián Álvarez y también el fenomenal Ousmane Dembélé. Pero mira, mira, mira. No, 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 no. Cuidado. Uy, uy, uy. Casi, 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 amigos. No, 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 no. ¿Qué pedo? Bien, bien, Pope. Vale, vale, vale. Se viene la contra. Se viene la contra. Lo tiene ahí Botman. Atentos, ahora sí. Agárrate. Agárrate. Everton vas a sufrir las consecuencias. Lo tiene ahí Dembélé. Atención. Isaac. Isaac. Bueno, bueno para Dembélé. Ok. Dembélé. Atención. 0-0. Minuto 37 del partido. Lo tiene Tonal. No, no, no. Vale, vale, vale. Lo tiene Pope. Vamos, Pope, ¿qué va a hacer? Toque para Christensen. Christensen. Suavecito ahí para Guimaraes. Lo tiene Ousmane. Oye, Ousmane está siendo muy determinante. Muy determinante e importante, crack. Lo tiene ahí Neymar. Falta, 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 falta. Pero bueno, ley de la ventaja. Ley de la ventaja. Vale, 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 vale. Engancha. Toca ahí para Neymar. Neymar. Qué mala suerte. Pero, ¿qué pasó? Penalti. Penalti. Amaría para Corea. ¿Qué hizo? A ver, a ver, acláreme. Acláreme. ¿Qué pasó? No entiendo. Bueno, cracks. Para este segundo tiempo voy a meter al crack de Luka Modric y sale Guimaraes. También voy a meter... A ver, Dembélé está siendo muy determinante. Está siendo muy, pero muy, muy crack. Si lo meto aquí... Ah, no, no. Menos seis. No, imposible, imposible. Quiero, quiero meter otro más. A ver, a ver. Vamos a probar. No, los demás están bien. De momento, solo eso. Atención con el Everton. Vale, 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 vale. No, 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 no me lo creo. Ahí pasó un error. Hubo un error, amigos. Christensen no sé qué hizo. Mira, mira, lo tenía el Everton. Quita Christensen. Ah, no. Trippier lo perdió. Fue Trippier. ¿Qué hiciste? Mira, mira, se avanza Beto. Bien, bien, bien. Vamos, Tonali. Vamos, Tonali. Perfecto. Perfecto, Tonali. Qué lindo, qué lindo, Julián. Isaac. Bien. Bien, amigos. Bien. Qué buen pase. Qué buena habilitación de Julián Álvarez para que Isaac convierta el gol del empate. Vamos, vamos. Luka Modric, muy bien. Lo tiene ahí Tonali. Toco otra vez para Luka Modric. El croata, qué lindo pase para Dembélé. Qué lindo pase para Isaac. Atentos. Atentos. Vale, vale, vale. Habilitado, habilitado Trippier. Bien. Vamos, Trippier. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tonali, tranquilo. Tranquilo. Bien, Dembélé. Saca el centro. Isaac. Isaac. Mamita mía. Qué remontada. Minuto 80. Centro de Dembélé. Golazo de Isaac. Nuestros dos fichajes dieron asistencias el día de hoy. Nuestros dos fichajes, brother. El primero fue Julián Álvarez y en esta ocasión fue Ousmane Dembélé. Mira, mira, mira. Qué cabezazo de Isaac. Qué golazo. Vamos, 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 por favor. Vamos, Íñigo Martínez. O sea, que tú puedes, brother. Bien, bien. Lo tiene Dembélé. Isaac. Isaac. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Julián. 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 Lo hizo Julián. Qué debut. Debut con asistencia y gol. Dios de mi vida. Esto es épico. Es que esto, esto es épico, amigos. De lo mejor, amigos. Mira la hinchada. El Newcastle empieza con pie derecho esta temporada. Mira, mi Juliáncito, por favor. Qué cañonazo. Qué épico. Julián, de verdad, estoy muy agradecido porque hayas venido a nuestro equipo. Porque el Manchester City lo va a sufrir también más adelante. Y, mis amigos, final del partido. Ahí está también Luka Modric. Está también el crack de Willow que ingresó. Íñigo Martínez. Muy, muy buen partido. Me ha gustado muchísimo la figura. Imagino que es Julián Albers. Ahí está. Ahí está. Gol y asistencia para el crack argentino. Que, de verdad, estoy muy, muy feliz de tenerlo. Yo creo que él tiene que ser titular. Incluso, a ver, no antes que Isaac. Pero no voy a cambiar esa formación de dos delanteros. Nos dicen que Dembélé tuvo un debut impresionante, cracks. Así que nos preguntan, ¿qué opina de este debut tan sólido de Dembélé? Yo creo que es obvio por qué lo compramos. A Dembélé lo compramos para que haya diferencia y para que ganemos la Premier y también la Champions. Igualmente, lo mismo pasa con el debut de Julián Álvarez. Nos dice que es un debut increíble. Mira, tan increíble que vamos a responder que, a ver, a ver, encontramos a nuestro talismán. Lo encontramos a nuestra joyita, Julián Álvarez. Mientras, mientras que para Acuña no es lo mismo. A ver, Acuñita no ha tenido un buen partido, pero yo creo que, a ver, debe mantener el impulso. Porque poco a poco él va a ir acoplándose también a nuestro equipo. Miren la noticia, dice, Julián Álvarez anota en su debut en el Newcastle. O sea que todo está muy bien. Y mira, Willock nos manda un mensaje. Estoy decepcionado por no haber jugado. Sé que tú estás a cargo y todo eso, pero siento que pude haber tenido un buen partido. Willock, te he metido los últimos 10 minutos. ¿Has jugado y me vienes a decir esto? Lo lamento, lo lamento, brother. A ver, tú no diriges las cosas. Willock, lo lamento. Ponte triste lo que quieras, pero aquí el que manda soy yo. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda. Y miren estas ofertas, ¿ok? El Borussia Dortmund quiere pagarme casi 9 millones por libramento. Pero este brother es lateral derecho suplente. O sea, para mi equipo B está muy bien. Cuando Trippier esté cansado, él jugará. Luego tenemos aquí a Busquets. Que mira, el Leicester City me quiere dar más de 3 millones. Pero también es suplente de Tonal. Y ponte que Tonal esté cansado. Ahí pues entra muy bien Busquets. Así que yo creo que no los vendo. Por Isaac igual rechazamos una oferta del Tottenham. Y también del Aston Villa que nos quiere dar a Douglas Lewis. Más casi 40 millones. No, no, no. Esto sí lo rechazo totalmente. Rechazamos esta oferta. Tenemos ahora mismo partido contra el Leicester City. Pero, 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 mira. Quiero que vean que Botman está cansadito. Así que ahí vamos a meter al otro suplente. Miren, tenemos ahora mismo partido contra el Leicester City. Es un partido muy, pero muy importante. Lamentablemente nuestro Botman está cansadito. Así que vamos a meter ahí a nuestro otro defensor que fichamos del Barça. Ahí entrará nuestro gran Íñigo Martínez. Y Luquita, Luquita, ¿qué juego todavía? A ver, a ver, a ver. De momento, de momento todavía. Bueno, mis amigos, aquí están los jugadores del Leicester City. Me encanta muchísimo que hayan vuelto a ascender. Recordemos que en la vida real este equipo está descendido. Pero, en este modo carrera, pues, como ya avanzamos una temporada, pues, ascendieron. Bueno, estamos en momentos destacados y nos toca ahora mismo atacar. Así que vamos a hacer un centro de Trippier. Cabecita de, ¿cabecita de quién? De Cristian Sempa afuera. Y miren, miren esta contra. Miren esta contra, brother. Ahí está muy bien. Vamos, Neymar. Entra, Neymar. Entra, Neymar. Perfecto. Perfecto. Neymar es tu gol. Neymar es tu gol. Neymar. Muy bien, Neymar. Otra contra para el Newcastle. Y mira, Julián solito. Julián solito. Mira, mira este gorazo. Mira, mira. Mira. No. Sí, 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 sí. Me salió. Me salió. Me salió, cracks. Y Julián dice, aquí presente estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Renovar. Celebración, celebración. Ahí está. Juliáncito marca el segundo gol del partido. Ahí estamos. Ahí estamos. Minuto casi 90. Último córner del partido. Lo hace el jugador del Newcastle. Y no hay mano. Ah, menos mal. Y ya. Se acabó. Sí, sí, mis amigos. Final del partido. Otra victoria consecutiva. Ya. Segundo partido ganado. Ahí está el DT. Mira esa pinta. Mira esa facha. Por favor. Qué outfit que tiene ese DT. Y los de Leicester, pues bastante tristes. Pero bueno. Ahí estamos los del Newcastle contentos. Quiero ver quién es figura del partido. Otra vez Julián Álvarez. No, no. Lo de este crack es descomunal. Lo de Julián Álvarez es impresionante. Y también es noticia esto. Neymar Jr. Anota su primer gol en esta temporada. Ahora quiero ver cómo está la tabla. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ay, mira, mira. Por favor. Solo hay dos líderes con seis puntos. Es el Newcastle y el Liverpool. Los demás están con cuatro ahí. El Brighton. El Crystal Palace. Pero amigos. Yo de verdad muy contento. Líder, cracks. Líder. Vamos a ver FA Cup. Si hay con quién jugamos. No todavía. Carval Cup. Tampoco aparece con quién jugamos. Champions. Champions League. Y todavía no hay nuestro grupo. Y quiero decirles también que el mercado de fichajes ya va a cerrar cuando acabe este partido contra el Brentford. Así que, a ver, nos vamos a ir a la oficina. ¿Cuánto tenemos? 53 millones. 53. Si nos vamos a plantilla, ¿qué me hace falta? Yo creo que está muy bien. Mi equipo no hace falta nada. A no ser, a no ser por ahí que fichemos otro portero. Porque Lloris tiene 79. ¿Qué pasa si se lesiona a Pope y me quedo con Lloris 79 para Champions? No lo sé, Rick. No lo sé. A ver, estos porteros estarían como suplentes en mi equipo. Incluso Neuer sería titular. Tiene 85 de media. Vale 9 millones. Podría ser muy buena opción Neuer para mi equipo como titular. Y Pope sería suplento. O entre ellos dos, pues, alternarían mucho. Y ya para suplentes aquí estaría Mendy, que lo rescataríamos de la liga árabe. 82 de media, 15 millones, 32 años. No está tan mal, está muy bien, creo yo. Navas. Iba a ser mi fichaje, pero lamentablemente se fue al Arsenal. Lo íbamos a fichar gratis. Gratis, imagínate. 84 de media. Incluso puede dar competencia con Pope, porque Pope igual tiene 84 de media. Podría ser muy bien Navas. Y, pues, última opción, pues, ahí está también Sommer. Del Inter de Milán, 7 millones. No sé, amigos. Ustedes comenten a quién fichamos. A Manuel Neuer, por ahí, para que sea titular y Pope suplente. O mantenemos a Pope titular, porque tal vez se lo merece. Y, pues, como suplente, fichamos a Mendy, de la liga de Arabia. A Keylor Navas. O, por qué no, a Jan Sommer. Ustedes comenten. A ver, lo importante en este capítulo es que hemos fichado a Ousmane Dembélé, procedente del Paris Saint-Germain. Y también a Julián Álvarez, procedente del Manchester City. Algo muy, pero muy importante que creo yo también que hicimos es esto, amigos. Formar este equipazo. Nueva, nueva, nueva alineación. Muy bien, con dos delanteros, dos extremos, dos mediocampistas. Y también algo rescatante es eso. La clasificación que estamos líderes de la Premier. Y llegamos al final de este capítulo, cracks. De verdad, me ha encantado mucho fichar a dos delanteros, como es Dembélé y Julián Álvarez. Ojito que los fichajes no terminan aquí, porque vamos a seguir fichando por ahí. Ya les dije, se viene un porterazo. Y por qué no por ahí, otro defensor, un extremo por ahí, también como suplente para el equipo B. Otro mediocampista para el equipo B. Ustedes también, amigos, ayúdenme a comentar. Y bueno, sin nada más que decir, recuerden portarse muy bien, hacer sus tareitas y siempre hacer caso a mamá y a papá. Conmigo será hasta el siguiente capítulo del modo carrera. Besos para todos. Chau, cracks. Es el plaf, tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Si apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto. Con esto que saco. Vengo con Edson.